Hola Piscis, hoy es viernes 22 de julio de 2016 y esto es lo que depara los astros para ti en el día de hoy. En la salud podrías tener algunos problemas de estómago hoy ya que tu dieta va a ser regular y esto te provocará problemas digestivos. Hacer deporte de manera constante será importante, pero también lo será que cuides más tu dieta y te preocupes más por tu alimentación. En el aspecto económico laboral no te gustarán en absoluto los engaños ni te interesarán los asuntos relacionados con el dinero ni con los bienes materiales en estos momentos, por lo que es bastante probable que rechaces cualquier propuesta que no sea de tu agrado por muy bien pagada que esté. Y ahora en el amor, hoy tendrás necesidad de dar mucho sin esperar a recibir nada a cambio. La actitud amorosa que mostrarás frente a la vida será hoy una gran fuente de amor y de felicidad para ti, así que procura confiar en las cosas maravillosas que la vida puede traerte precisamente en el día de hoy. Refúgiate en el arte, en el aprecio por los demás, quizás en el voluntariado, sea del modo que sea, hoy te sentirás llenito de amor para dar a los demás y así será como lo exportarás y lo transmitirás a las personas que te rodean. Sea del modo que sea, Piscis, disfruta de un excelente viernes para ti lleno de momentos inolvidables. ¡Hasta mañana!